Nos habíamos quedado en el tema de la evidencia, ¿no? Habíamos dicho algo de la historia, vimos como desde la modernidad un poco el concepto de evidencia clásico se perdió, hubo un olvido del concepto, pero no se interviene en ningún sentido porque el mundo fue perdiendo realismo, la visión del mundo desde la filosofía fue perdiendo realismo, no sabían las cosas, incluso la moral se desvinculó de la naturaleza, de la realidad y comenzó a hacer lo que a cualquiera le parecía, que era su ideal de vida, esa es la moral cantidad en el fondo. Sí que la fenomenología lo recuperó un poco después con Edmund Kusser en el siglo XX y algunos otros esfuerzos hubo desde varios puntos de vista, pero el concepto de evidencia no volvió a ponerse en el mismo sentido. Bueno, entonces, después dijimos cuáles eran las características que era evidente y entonces pusimos que había algunas características que ahora sintetizamos en dos, unas intrínsecas y otras extrínsecas, las intrínsecas son propios de la cosa, propios de lo evidente, las extrínsecas son las manifestaciones hacia afuera que tienen lo evidente. Dentro de las intrínsecas estaba la claridad, hicimos la comparación con las estrellas, las estrellas tienen su propia claridad, sea o no sea que alguien las vea. La simplicidad también dijimos que era una característica intrínsecas, ahora decimos, de la evidencia. Por último, la autojustificación. La prueba de sí misma no se remonta a ninguna cosa exterior. Es decir, uno ve algo evidente y dice, esto es evidente, no tiene que probarlo. En los juicios sería absurdo probar que la prueba es válida, y probar que la prueba de la prueba es válida. Siempre hay un momento en que hay que apelar a la evidencia, ¿para qué? Todo un cuadro, ¿sí? Y el ejemplo que pusimos sería absurdo que yo tenga que justificar que estoy allí. Y muchas otras cosas, la evidencia tiene un cálculo en derecho. Las pruebas extrínsecas, una última característica de la evidencia es que es verdadera. Es lo que causa que nos convenza fuertemente la inteligencia, por su verdad de fondo. Es una verdad tan, tan, tan clara que nos hace asentir al intelecto. Desde luego, puede haber verdades que a uno le cuesta. Todo el mundo sabe que robar, matar, dañar, es tan malo. Ni a mí ni nos la de, en los primeros principios del derecho. Pero cuando se lo capta, se lo capta con un principio que uno dice, esto es así. Después, cuando uno está lleno de pasiones, de iras, de querer matar a alguien, podría suceder que, digamos, bueno, en este caso no, todo esto podría ser que la inteligencia intenta justificarse, que buscar excusas, pero esa es otra historia. De ahí, las pruebas extrínsecas de la evidencia son, primero, su sensación de certeza. Segundo, su sensación de naturalidad. Y tercero, que por todo lo anterior, lo normal es que muchísima gente comparta las cosas que son evidentes. Es absurdo esto porque esto está apagado. El micrófono está apagado. Bueno, por estas siete características del evidente, que en su orden hemos dicho que son las características intrínsecas. Primero, con primacía absoluta, la verdad. Segundo, la claridad. Tercero, la autojustificación, que no encuentra prueba en otra cosa. Y cuarto, hemos dicho, oler a la simplicidad. Que no es un juicio complejo. Las cosas más evidentes son más simples. Los razonamientos muy complejos, que se estructuran un juicio detrás de otro, un razonamiento detrás de otro, y un gran sistema de pensamiento, no es evidente eso. Las ideologías no son evidentes. Y las extrínsecas, y en eso estábamos preparando, que son las manifestaciones del evidente en cómo lo recibe la gente. Es extrínseca, porque no depende de la cosa en sí misma. Una afirmación puede ser verdadera, más allá de que cualquiera la conozca. Pero en cambio, no puede ser certeo, o con natural a la inteligencia, o compartida por muchos, si alguien no las comparte. ¿Sí? Entonces, la sensación de seguridad que da, esa es la certeza. Es un estado de la inteligencia y de la voluntad anímicos, está así, donde dice, yo he conocido esto. Si una persona alberga dudas, de si ha conocido o no, no tiene evidencia. Quizás está en lo correcto, quizás no está, pero no les es evidente. Segundo, la connaturalidad. Las verdades evidentes se asomen naturalmente, sin repulsión. Cuando hay repulsa, pues ahí no hay cosas evidentes. Y tercero, es compartido por muchos. Cuando una cosa es compartida por muchos, compartida por muchas culturas, por muchas generaciones, probablemente estén ante un conocimiento amplio, algo que sea evidente. Por ejemplo, los primeros principios del derecho, ne mi non ladere, no hay que lader a otro, ya no he dicho, ¿no? O dar a cada uno lo suyo, o hay que hacer el bien y evitar el mal. Parecen evidentes. Parecen también difícil explicar de otra manera. Las cosas más evidentes son dificilísimas de probar. Por eso, encuentran la justificación en sí misma. Esto es un poco el recuerdo de lo que hemos dicho. Y después comenzamos a introducir en qué cosas concretas se pueden manifestar las cosas evidentes para encontrar una prueba. Y dijimos que había dos caminos, uno positivo y uno negativo. Hay un test negativo. El test negativo es el siguiente. Es probar que en una afirmación dada las siete características de lo evidente no se cumplen. Y es el camino más sencillo, es probar que no se cumplen. ¿Por qué? No se puede probar lo evidente por sí mismo, porque es indemostrable muchas veces. Al menos las verdades más evidentes, las menos evidentes, hay una gradación. Se podrían probar a partir de otras más evidentes. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, veo un principio del derecho normal, hay que dañar, uno diría, esto es absurdo, ¿no? Si yo lo reduzco en absurdo, demuestro que es falso, y ahí, digo, esto no es evidente. ¿Sí? O, si veo que está, por ejemplo, si veo que no se cumple la característica de las empresas, que están muy compuestos por muchos juicios, algunos muy dudosos, eso no es evidente. Eso es la característica de las empresas. O, que es una afirmación que a lo largo de la historia solo lo ha compartido una persona. Esto, yo digo, esto no es evidente. O que hay una ley que se impone por el legislativo, en un país, y causa una reclusión total de la sociedad. Probablemente, no estemos ante una cosa evidente. Ojo, no estoy diciendo que sea falsa esta ley, estoy diciendo que no es evidente. Estoy buscando los caminos para llegar a los primeros conocimientos básicos del conocimiento jurídico. Bien. Entonces, ese es el test negativo. El test positivo es un poco más árduo, más difícil de probar en sí mismo, porque, hemos dicho, las cosas más evidentes no se pueden probar. De todas maneras, se puede hacer un esfuerzo. Es difícil, sobre todo, en las características intrínsecas. Es decir, probar que una cosa simple quizás es lo más sencillo, que tenga solo una frase. Eso podría ser. Pero ya cuando es un razonamiento un poco más complejo, es mucho más complicado mostrar que es verdadero y estas cosas, las cosas más simples. En cambio, es más sencillo probar las características extrínsecas. Por ejemplo, si yo hago una pregunta de cómo se ha recibido una clase, podría ver si se han recibido cosas evidentes porque todo el mundo las ha captado o si no, porque no las ha captado. Entonces, no hubo esa certeza generada en los alumnos por las cosas que he dicho. Ni esa con naturalidad alguna vez. Y quizás, la manera más fácil de probar es con la cantidad de gente que lo ha compartido la misma intuición, idea, teoría, lo que sea. Si mucha gente lo ha compartido, pues estamos ante algo evidente. Se podría sacar estadísticas. Es muy engorroso sacar estadísticas y probablemente es difícil de sacar estadísticas a lo largo de todas las generaciones. ¿Qué estadísticas podríamos sacar de los tiempos de Homero o de Virgilio? De esa época prácticamente del pensamiento solo tenemos esos grandes escritos que quién sabe cómo nos ha llegado hasta nosotros, ¿no? Porque a lo largo de la historia pudieron tener adiciones, cosas que han quitado. Pero nos da una visión de esa época, de Antígona, ¿no? Por ese siglo IV, cuando Sófocles la escribe y habla ya de un derecho y una ley natural y que hay algo que está por encima del derecho positivo, eso se explicará de mil maneras a lo largo de la historia. Pero hay esa concepción general de que hay algo más que la ley escrita. Hay una parte o bien puesta por los dioses o racional o ya hay muchas variantes de que es lo que hay más allá de la ley escrita, pero que hay algo más allá de la ley escrita parece compartido por todas las personas. Bien, bien. El siguiente paso en la prueba positiva, en el test positivo del evidente. Es muy bueno ver qué cosas se han compartido a lo largo de las generaciones. y para eso nos ayuda mucho revisar la literatura, revisar quizás los poemas, quizás revisar todo el arte, todo lo que han dicho los géneros, todo lo que han dicho las grandes mentes de la historia. Porque, de alguna forma, ellos son los interlocutores de cada generación. Son los que nos dicen cómo se ha pensado, qué es lo que han dicho y todo eso. Entonces, por eso encontrarán también dentro de los apuntes muchas citas al arte y a estas cosas. Por esta razón, porque son verdades evidentes. Desde luego nos sirven más esas artes que expresan mejor las palabras. Un cuadro abstracto no nos dice mucho. Un paisaje quizás solo nos da un valor de la naturaleza, el paisajismo, desde el renacimiento, un poco después del renacimiento mucho se trabaja eso. Pero un poco nos dice para las verdades jurídicas un paisaje. Más nos puede decir, por ejemplo, la obra de Antígona que habíamos citado o lo que han dicho los mejores filósofos. Aunque los filósofos tienen visiones tan particulares que no dirían que hay cosas que aquí no son evidentes. Quizás sean verdad o quizás no lo sean. Esa es la razón porque en los apuntes está esto. Por otro lado, lo evidente, ya vamos a lo jurídico, se puede encontrar en algunas llamadas fuentes del derecho que se estudiaron en Introducción al Derecho. Por ejemplo, en la costumbre, pero no en cualquier costumbre, sino en las más longevas, en las más largas, en las que se llaman inmemoriales porque no se rastrea la fecha en que comenzaron. Las centenarias también nos puede decir algo. Las grandes tradiciones de muchísimos años, algún fondo de verdad evidente trae. Si ha sido compartido algo por las tradiciones de muchísimas culturas, es que algún fondo de verdad evidente, jurídica, trae. Con lo cual, también hay que hacer un estudio de qué es lo que han considerado las grandes tradiciones religiosas o no. Aquí también no vamos a desterrar las cosas religiosas por ser religiosas. Vamos a tratarlo de un nuevo especial y hablaremos en la segunda parte de esta clase cómo se tratan las tradiciones religiosas y las concepciones religiosas. Hay que separar metodológicamente esto porque no es lo mismo. Y por último también aquellos otros aportes que ha hecho la doctrina pero no cualquier doctrina sino la doctrina común de los doctores y otro tipo de doctrina ya veremos la doctrina común de los doctores. Esto es muy típico en los juicios de derecho internacional donde hay que probar el derecho porque los jueces internacionales muchas veces no conocen el derecho nacional. entonces ¿qué se hace? Se traen a varios juristas y digan ¿cuál es el derecho en este punto en el Ecuador? ¿sí? Entonces si todos los doctores todos los entendidos en derecho afirman algo en ese tema diríamos que es un punto evidente porque no hay quien piense con lo contrario porque además quienes están hablando son gente especialmente selecta no cualquier loco hace opinión en el derecho ¿sí? Son especialmente selecta especialmente lúcida es gente que puede por su inteligencia captar más la claridad de lo evidente y si todo el mundo está de acuerdo ese punto es evidente y hay que tenerlo por firme. Si a lo largo de la historia uno ve que todos los jueces y todos los abogados y todos los doctrinarios no opinan igual y en el último siglo hay uno que opina al revés uno diría hay que sospechar de esa persona al menos hay que sospechar porque se está yendo contra algo que ha sido tenido por evidente por las generaciones anteriores ¿sí? Bien Finalmente quizás lo más evidente en el derecho sean los aforismos los locados las máximas del derecho ¿qué es todo esto? son frases que algún genio dijo donde sintetiza en poquísimas palabras una palabra que a veces una idea del derecho un punto muy concreto que después ha sido repetido por muchísimas generaciones porque todas estas generaciones han encontrado un fondo de verdad y si todas han encontrado un fondo de verdad uno dice aquí hay algo evidente ¿sí? por eso dentro de los apuntes encontramos también muchas citas de aforismos de locados máximas y es por lo que doy puntos extras en un examen si se aprenden estas ¿por qué? es una cosa muy evidente desde luego hay gente que hace la contra del aforismo y los retóricos recomendaban si a uno le plantean un aforismo no poner el aforismo contrario entonces ya queda uno como eso es una solución de yo para quedar bien no es una solución de fondo en el fondo o un aforismo aplica o el otro o son inválidos ahora todos los aforismos no valen igual hay que ver cuán difundidos han sido cada uno de ellos cuán compartidos por las diversas generaciones cuán simples cuán evidentes cuán autojustificables cuánta certeza da todo eso pero al ser frases tan simples parecería bastante claro que tienen una buena dosis de evidencia si es que ha sido un compartido en el libro que les he dado este de principio de derecho de Rafael Domingo hay una lista de aforismos donde explica además toda la historia de cada uno y uno ve este aforismo ha sido compartido en Alemania en Francia en Japón en Estados Unidos en Inglaterra de esta manera uno dice aquí hay un punto de verdad evidente muy fuerte ha sido tan compartido durante más de dos mil años que uno dice hay que tener respeto a esto porque de aquí está partiendo y se está consolidando todo el conocimiento jurídico ¿estamos hasta ahí? muy bien ¿estamos hasta ahí? ¿estamos hasta ahí?